¡Papá! 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 ¡Todo lo que no se pueda hacer! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Por ahí, por la piedra! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos allá! ¡Con esa rígida! un poquito izquierda ahora ahí, izquierda, izquierda por ahí sí, 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 tira vale, derecha sí, bájala bájala, bájala hombre, eso para eso es lo que yo hago padre claro, si eso es lo que quería hacer aquí el problema es elegir la buena trazada que no sabemos cómo estará no me jodas, tío, te estoy grabando mira, que viene tu hijo sí all school, ahí, ahí, ahí bien, ¿no? bien, ¿no? hay que grabarlo tranquilo que no tiene nada, ¿eh? bien, ya está el sendero así, claro venga, 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 sí tranquilo que no tiene ni una piedra ni nada ya está, ya está ya está, ya está, acabo aquí está, ya está aquí está, ya está pero bueno ¡Suscríbete al canal!